¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. En este video veremos algunas referencias que se han hecho a Luzu en el QSMP, por más que él ya no esté en la serie. Y es que resulta ser que Luzu vendría a ser uno de los participantes hispanos junto a Rubius y Spring que habría dejado la serie de forma definitiva. A ver, no es el todo, a diferencia de Spring y Rubius se cree que ellos podrían volver cuando los huevos mueran, pero en el caso de Luzu es muy pero muy distinto, ya que en el caso de Luzu no sabemos si él realmente piensa irse para siempre o si piensa volver cuando termine el tema de la velada y todo esto. Sabemos que actualmente Luzu se encuentra muy ocupado, en este caso entrenando su pelea contra Fernanfro en la velada 3 y también el tema de que se tuvo que mudar y el tema de que la familia y mil cosas. Eso se puede entender, ¿no? Porque está como el caso antes de M, el swimmer angloparlante que dejó el QSMP por el tema de que hace muy poco tuvo su segundo hijo. Y bueno, en el caso de Luzu, tiene familia y ha cambiado sus directos completamente el horario. Sin embargo, en el QSMP se han hecho algunas referencias a su rol de Arin, ya que él está de alguna manera conectado con la entidad binaria. Y por ende, significa que su rol es importante en la serie, o sea, que Luzu no esté actualmente, no afecta en nada, pero se cree que en un futuro su rol sí podría tomar más valor. Entonces yo creo, yo creo que Luzu sí va a volver. Va a volver, no como el Luzu que conocemos. Con un rol puede ser distinto, no sé. Vamos a ver, amigos, las referencias. Primero que todo tenemos este clip que dice, es el momento en el que recuerdas que desde el inicio Quacky te dio a entender que tenía cosas planeadas con Luzu. Pero rápido, cambio de tema. Contextos, es el video. Antes de comenzar la serie, o sea, el primer día de la serie. Y aquí está la lista, pues, la lista que nos enseñaron en el primer día. Escuchen esto. Luzu fue de las primeras personas que invité. Yo dije, yo quiero un servidor con Luzu. No por razones amorosas, para nada, no se crean, eh. Pero es que la verdad, me gustaría que algún día, este, no sé, no sé, me daban ganas, me daban ganas. Ah, sí, parece que quería decir algo. Y mejor dijo, se arrepintió el momento y cambió de tema, ¿no? A entender que tenía cosas planeadas con Luzu. A ver, otra vez, a ver. Que algún día, es cosa, para nada, no se crean, eh. Yo quiero un servidor con Luzu. Ok. No por razones amorosas, para nada, no se crean, eh. Una broma, ya. Pero es que la verdad, me gustaría que algún día, este, no sé, no sé, me daban ganas, me daban ganas. Luzu fue de las primeras personas. Bueno. Luego, más arriba, esto es el evento de cuando fueron a rescatar al querido, este, no, espécie. Ja, ja, sí, qué coincidencia que todos los caminos me daban a Luzu. Sí, y es que resulta ser que, eh, para los que no sepan, en el momento en el que Selvith y Fawls son rescatados por los demás participantes, ellos estaban como una especie de dungeon, ¿no? Así como lo que es el Nether y todo esto, pues, a esta dungeon, muchos se pensaron que fue la primera vez que veíamos este lugar en el XMP, pero no. No fue la primera vez, porque Luzu ya estuvo ahí, Luzu ya había estado acá, o sea, LOL, aquí está, ¿no? Este, la misma dungeon, fucking dungeon, que encontró Luzu, no estoy loca. O sea, Luzu ya había encontrado esta dungeon primero que nadie. Los observo desde las sombras, en este tweet, dice Luzu. Y luego aquí dice, pero bueno, qué coincidencia, no significa nada. A ver. Roger, ¿ah, qué es esto? Roger, yo soy el villano. Lo cual es que todavía no lo sabes, pero ya sabrás. Ojito, ojito, ojito. Roger, yo soy el villano. Luzu el villano final, ya tengo título, gente. Este es otro video. Luzu, no sé, amigos, qué poner el título del video. A ver, ya tengo título, ya Luzu es el villano final del XMP. Luzu, el villano final. No, en serio, amigos, o sea, esto confirma que Luzu sí es un villano. No, y por eso está conectado con la entidad, porque la entidad binaria es mala, pues, ¿no? La importancia de Luzu en el XMP es el villano final. Es el villano final y volverá pronto. Amigos, o sea, mi teoría es verdad. Capaz Luzu cuando termine la velada 3, va a volver al XMP. O capaz, contactó con Quackity y llegaron a un acuerdo que Luzu, por ejemplo, sabemos que el rol de Rubius no es relevante en la historia. Si algo muy importante pasa en el XMP, Rubius tienes que estar. Pero, en el caso de Luzu, como es el villano, pues, él aparecería al final de la serie, o casi al final, yo qué sé. O sea, ahora mismo no es importante que Luzu aparezca, porque no, no está siendo algo relevante. Ojito, amigos, ojito. Capaz Luzu se fue del XMP porque su rol no es importante en estos momentos, sino en el futuro. En el futuro, su rol sea importante. A ver, esto le tiene más copy. A ver, dice Rubius, no, aquí le dicen. Luzu, tengo que... Tengo... ¿Tú qué tienes? Tengo un Vegetta. Sí. Tengo un Quackity que está absolutamente loco. Ese Quackity no vale verga. Ese Quackity es muy impredecible, ¿eh? Y Rui dice, ese Quackity tiene esquizofrenia. Abre inglés y luego español. Bueno, dos coincidencias. ¿Qué son dos coincidencias? ¿A qué te refieres con que el Quackity está de tu lado? Pero también menciona a Vegetta. Es obvio que Vegetta no es un villano. Espera, ¿y si se refería al código? Ya sí, ok. Cuatro coincidencias. ¿Y cómo que el oro de Luzu y Harin está abajo en el iceberg? Incluso debajo del host. Y el primer recuerdo de Harin era la voz de Quackity hablando personas. Y aquí está Luzu y Harin, ¿no? Que van abajo en el iceberg. Se entiende, amigos, que las cosas que están más abajo del iceberg son las más oscuras. A ver, no sé qué tan cierto sea esto porque aquí en lo más profundo del iceberg han puesto la estatua de Vegetta que hizo Follis. O sea, eso que es un hielo oscuro. Pero bueno, amigos, la cosa es que sí. Yo pienso que Luzu va a volver en un futuro del XMP. Pienso que será después de la velada. Y ya veremos qué pasa, amigos. Pero yo sí siento que va a volver. Tranquilos, tranquilos. Que Luzu se las va a idear. Luzu no va a ser el típico que va a entrar un día sí, un día no. Que va a entrar cuatro... No, él va a entrar cuando va a ser algo importante en el XMP. Digamos, una vez a la semana. Porque es el villano. No, es el villano. El villano no tiene que ser todos los días conectado. Sino en ciertas ocasiones. Cuando pasa algo muy importante en la trama. Amigos, no hay mucho más que comentar. Qué opinan al respecto. La verdad que está muy interesante lo que nos comenta el usuario. Y también coincide con mi teoría de que Luzu sí volverá pronto. No hay mucho más que comentar. Me despido de Guse. Nos vemos hasta otro video. Cuídense y adiós.